La contaminación y su relación con los desechos de actividades sanitarias. Es cierto que una pandemia como la que actualmente vivimos ha implicado cambios positivos respecto a la contaminación atmosférica y otras variantes del cambio climático. Sin embargo, la realidad es más amplia y ahora la contaminación por desechos sanitarios debido al COVID-19 es alarmante. Según pronósticos de Naciones Unidas, menos del 10% de los plásticos utilizados durante la pandemia se reciclarán alguna vez, y más del 70% llegarán a los vertederos o al medio ambiente. Las cifras no mienten y el negocio de la venta de cubrebocas de un solo uso o elementos de bioseguridad derivados del plástico está disparada desde el año 2020. Lo anterior, sumado a la condición adversa de contagio y a la resistencia del virus en superficies externas, implica un aumento en el desecho frecuente de estos plásticos y, por ende, un aumento en la contaminación de nuestros cuerpos de agua. Según la OMS, el 15% de desechos por actividades sanitarias se considera como material peligroso que puede ser infeccioso, tóxico o radiactivo. Organizaciones como las Naciones Unidas ya han alertado de la gravedad que implica la contaminación ambiental derivada de los desechos de bioseguridad, pues esto se relaciona con bajas posibilidades de reciclaje, al coconsumo de materiales no biodegradables y riesgo biológico, pues al quemar este tipo de elementos se podrían generar otras enfermedades en zonas vulnerables. Incluso, de acuerdo a un informe de la Organización Ambiental Oceans Asia, se calculó que solo para el año pasado más de 1.5 billones de cubrebocas desechables entraron a los océanos. Para conocer más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública. ¡Gracias!